Les saludo desde Ecuador, donde están actualizados nuevamente las cifras relacionadas con la situación del coronavirus en el país. La directora de gestión de riesgos ha reportado que Ecuador registra tratamiento de 211 casos confirmados del coronavirus desde el último informe realizado en la mañana de hoy. En ese sentido, las autoridades ecuatorianas han reivindicado que se mantiene y que se respete el toque de la violencia. ¡Ay! 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 ¡Viste! Yo te dije esta huevada, se iba a poner heavy. Es una conspiración. ¡Ya sé! Tenemos que hacer un refugio en el campo. Sí. ¿Tú sabes sembrar lechugas y esas cosas? Eh, sí, sí. Lechugas, acelgas, rábanos. Y también contando sobre sus síntomas. Pero además también se ha hecho hincapié en la situación del guay. Y sigue siendo la provincia... Yo sí quería ser mamá, terminar mi poemario, viajar por Latinoamérica. Bebé, ¿eh? Todo va a estar bien. Sí, claro. Se ha dicho que el cerco epidemiológico ya no se anunciará ya que... ¡Ya sé! ¿Y si te vienes a vivir acá? Ah... ¿No te parece un poquito apresurado? ¿No te parece estúpido pagar dos arriendos? Los medios de comunicación y ciudadanos del gobierno hiciste que si bien este protocolo de dar intervención de medios del Ministerio de Estado y de la Policía Nacional... Ah... ...de levantamiento informó... ...un contacto con... ...un contacto con... ¿Qué puede ser? ¡Churón, amor! Buenos días, amor. Buenos días, amor. Buenos días, mi amor. ¿Qué carajo? Sí, tenemos que hablar.